Un kilómetro hacia el mar Las olas dicen chao Las olas dicen chao Las olas dicen chao En plena prueba de sonido del día más heavy metal del año Señoras y señores, lo que estamos escuchando Es la prueba de sonido Antes de ver la metálica por hoy Es así de fácil En el programa del día de hoy Una nota exclusiva de la tierra Aparte de eso, recorremos Bahamas Y sí, damos de comer a tiburones Así de fácil Y otra cosa, igual de peligrosa Damos una vuelta en la Range Rover con Lerín Franco No sabemos muy bien qué va a pasar Pero esto Está pasando Está pasando Las vueltas de la vida Que nos traen a una nota fundamental Hoy es 24 de mazo Hoy toca Metallica en el país Y hay un grupo, mega grupo Que les hace el aguante Ellos son de la tierra De la tierra es un grupo formado por miembros de Sepultura Los fabulosos Cadillacs Maná Y Animal Entre otros grandes proyectos que ha tenido el señor Andrés Jiménez Tenemos en A Mil Kilómetros del Mar La gracia de tener 20 minutos de notas con ellos Solamente y exclusivamente para A Mil Kilómetros del Mar ¿Qué tal? No puedo creer Hola, Flavio ¿Cómo te va bien? ¿Cómo estás? Bienvenido Vale, me gusta Un gusto Un placer ¿Qué tal? Hola Andrés ¿Cómo va? Un placer Bien ¿Cómo están? Bienvenido antes que nada chicos A programas A Mil Kilómetros del Mar Es la situación geográfica que tenemos en Paraguay Antes que nada en serio Gracias en serio por brindar Por brindarnos este tiempo Y demás La pregunta obligada tiene que ver con cómo decidieron gestarse Pero más allá de la gestación Me interesa saber cómo decidieron el género del grupo Empezamos con la idea de llamear De hacer una banda Con Alex esto empezó hace como 8 años Cruzándonos en México y en Argentina Y en un camarín de Guadalajara Un día le dije a Alex así Porque siempre hablábamos de bandas de metal Y le dije Podríamos llamear y hacer canciones de otros grupos Pasaron los años Y hace dos años Alex en el camarín de Maná en Argentina Tocando en un show de Maná Me dice ¿Por qué no hacemos lo que me dijiste hace 8 años? Pero hacemos una banda Empezamos allá a llamar a amigos No a llamar a muchos amigos Llamamos a dos Gracias a Dios A los que llamamos están Sí Nunca partió la pregunta ¿Pero qué tocamos? Sabíamos que era metal Porque todos tenemos una Más allá de Andrés y yo Que venimos tocando metal desde siempre Pero Flavio es una persona Que tiene una cuna de pan rock Que es el skate rock De lo que es todo el hardcore Y aparte había grabado con Iorio Que es un emblema argentino Al más fuerte De 8, bien Y Alex también Que lo ve detrás de la batería de Maná También lo ve y dice ¡Wow! Es un caníbal ¿Viste? Todos sabíamos que queríamos hacer metal Pero bueno Teníamos que encontrar el tiro Que estamos tratando de buscar Tiempo al tiempo ¿No? Por ahora tenemos este disco Hablaba con un periodista amigo afuera Y me decían ¿Eso es una banda? ¿Es un grupo? ¿Es este disco? ¿Hay más? ¿Están sujetos a ver qué pasa? No, eso es una banda a largo plazo Eso fue algo que hablamos desde un principio Porque también era un reto Ver cómo nos íbamos a organizar Con los calendarios Pero cuando tú amas algo Y quieres hacer algo Lo haces Tantos años conociéndonos Que había como ya esa necesidad También yo creo que de hacer otras cosas También fuera de nuestros grupos ¿No? Y el poder empezar un grupo de ceros Porque esto es muy importante No somos ningún super grupo Es un grupo nuevo Que estamos empezando Sí, somos super No, no lo somos Somos cuatro personas Que igual vienen de cuatro bandas importantes Que han sido a lo mejor La banda sonora De las vidas De mucha gente en Latinoamérica Hay que mandar con todas las La gazetilla de prensa Sacarle la parte que dice Super grupo Digo, aparte lo decimos Con mucha humita Porque hay grupos que dice la gazetilla La gazetilla no lo tiene Porque, perdón que lo corte a Ale Me gustaría hacer la pregunta Hacia los que están escuchando Del otro lado Viendo esto del otro lado Todos los músicos latinoamericanos Sabemos lo que nos cuesta ser Músicos en Latinoamérica Vos tenés el placer De filmar el programa, Lelín Ah, ok ¿Cómo vas? Y primero vas a tener ¿Qué tomás ahí, por ejemplo? ¿Qué tiene eso? Acá, Gainer ¿Quién? Gainer ¿Y qué es Gainer? Gainer es para subir de peso Tiene más carbohidratos que proteínas Muy pocas proteínas en carbohidratos Sí Empecé la pretemporada Hace tres meses Con 56 kilos Sí Y ahora estoy en 59.300 Récord absoluto ¿Me vas a guiar hasta tu casa? Ok Tenemos que salir a Marijalocos Bienvenida una vez más A mil kilómetros del mar Básicamente lo que acontece En este programa Es que Lelín Está extremadamente ocupada Perdón En lugares de alto rendimiento Y nosotros Lo único tiempo que tenemos Es choferearle Así que hoy Experiencia Chofereo Valerín Valerín Bueno y este es el centro de alto rendimiento Se llama Athletic Care ¿Qué se hace en un centro de alto rendimiento? Tenemos un plus Que es que tenemos el área completa de fisioterapia y rehabilitación Entonces estamos entrenando Haciendo la parte física Las pesas Los levantamientos Los multisaltos Los balones Y si de repente Sentís alguna molestia Un dolor Un tirón O lo que sea Bajás Y solucionás el problema Digamos Y seguís entrenando ¿Cómo lidias con la trasnochada De tu otro rubro De trabajo Que es el modelaje De repente? ¿O no trasnochás? Me encanta que me preguntes eso Porque yo no trasnocho ¿No trasnochás? No Trabajo si es que hay alguna presentación O algún evento Y eso sí Eso hace Hago muy poquitos desfiles Si estoy con campañas publicitarias O a beneficio Es lo que más hay ¿Verdad? Con varias entidades a beneficio Y ahora que comencé en Tigo Sports Al mediodía Por más que parezca que es de De una a dos Yo empiezo a las diez Bueno Aclaremos que Nunca Nunca me voy de lado de la acompañante Yo creo Mentira ¿Estás en pareja Levin? Si estoy Si estás en pareja ¿Hay algo que Que hayas optado Y que pese más el dinero Que las ganas de hacerlo? En realidad Hoy por hoy Hago lo que me hace sentir bien a mí Obviamente que la plata Es súper importante Pero hoy por hoy Hago lo que me hace sentir bien a mí Y lo que Le suma a mi carrera Lo que yo considero Que le suma a mi carrera Y de repente O sea, dar en bolas es un sacrificio En la cumplea En algún momento Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que Yo no sé A ver A mí Yo por ejemplo Entreno en shortcitos Y en topsitos Estoy entrenando constantemente así Subo mis videos Y fotos al Instagram Y a todas mis redes sociales Y eso por ejemplo Yo no considero O sea, es un calor de 50 grados En Paraguay No puedes estar entrenando Con remera O con pantalón ¿Verdad? Sí Pero para pasar ropa interior Yo soy más Más tímida Bueno A ver Yo nunca pasé un hilo dental Por ejemplo O sea, una Una Yo uso ¿En serio? No me corresponde Nuestro vuelo De Copa Airlines Nos está depositando En uno de los paraísos Más conocidos del mundo Bahamas Bienvenidos A Mil Kilómetros del Mar En el episodio anterior Estábamos en la bodega De vinos de Great Cliff Un lugar impresionante Que aparte de ser Hotel Boutique También es fábrica De chocolates y habanos Es ahí Donde nos conduce Tomora Y nos presenta A nuestra nueva guía Ali Hi Ali Yane Welcome to A Mil Kilómetros del Mar It's the name of the show A thousand miles A thousand miles From the sea From the sea Yeah Vean los colorcitos acá Estas botellas De John Whitelins Tienen su propio capítulo Más adelante En nuestro viaje En este momento No tenemos barrera idiomática Ya que nuestros amigos cubanos Hablan en cubano Bienvenidos ¿Tu nombre? Johan Hola ¿Su nombre? María María ¿Qué tipo de cigarros Y qué cantidad Se realiza por día? Por día Hacemos 160 Muros ¿De qué tipo? Este de qué tipo Hay diferentes Terminada Ok La pueden ver ahí En la pareja Ahí está la demostración ¿Esto es de qué sabe? ¿De Blue? ¿Qué sería? Azul Este es azul Es suave Es suave Es un intermedio Ajá ¿Sí? ¿Cuál es el más strong? Más fuerte El espresso Aquí están los espressos Son más fuertes Espreso y doble espresso Son los más fuertes ¿Y se envían de acá A todo el mundo? Ahí están Sí Generalmente Compran mucho en boca De ratón Compran mucho tabaco De estos Ok Es más fuerte El doble espresso Que tiene dos anillos Ok Una arriba y una abajo Que es como si es una tirita Este es fuerte Pero el doble espresso Es mucho más fuerte La variedad de sabores de Habanos Es muy amplia Y se distingue con Anillos de color Ahora Nos presentan uno nuevo Guarda Hicimos un lanzamiento El año pasado En la feria De boca de ratón Bucaniel Y el Y el canon El canon Es a mano Totalmente Es a mano Grosor de 60 Súper que fuerte 5 o 6 tipos Ahí está Mira ahí está Este es el nuevo lanzamiento Este es nuevo ¿Qué sabor sería? Fuertísimo Es súper fuerte Tiene un pirata ahí Sí ¿Cómo definen El gusto popular De la gente? ¿Cómo deciden Lanzar un sabor Al mercado? Se prueba Los controladores Yo y el compañero Fumamos Solo los fumadores Sí Entonces cuando uno lo prueba Si ves que no tiene el tono aquel Que es como lo pidan Más suave Más fuerte Mucho más fuerte Claro Y a uno no sabe Lo que tiene que echarle Tiene que echarle un poco más ligero Que da hoja más fuerte Que le da Y esto viene Y esto viene Tiene un cliente Yo exigente Quiero algo más fuerte Yo lo hago Yo lo hago en pedido Que usted quiera Usted me dice Doble fuerte Más fuerte Lo que vaya El trabajo específico Es de torcedor 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 En Paraguay le dicen Naco 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 Al cigarro Pero bueno Gracias en serio Ay encantada En momentos Vamos a conocer La fábrica de chocolates De Greycliff Y viajamos a una isla Llena de iguanas También aprendemos A no darles de comer Con la mano Todo, todo, todo esto Gracias a Itaú Quédense por acá